Me ha llegado esto por correo, reza antes de verlo. La vieja. Recen, eh. El caso del que serás testigo el día de hoy seguramente te inquietará. Y es que en las últimas semanas, un hombre estadounidense ha comenzado a ser víctima de algo en su hogar. Algo que está relacionado con el escalofriante ser que toca la puerta. Mundo de cabeza, el mier... ¿Puedes parar, por favor? Cántificado, se lo de tu nombre. Shh, cállense, gordos. Se asustó, joder. Hola, hola, puta madre. Win McPix es el nombre de usuario de este hombre estadounidense quien ha comenzado a compartirnos lo que ha venido descubriendo en casa. Así es como comenzaría a escribirse esta escalofriante historia. Con algo que de manejo... Dicen que este espíritu se aparece por la noche en la casa de todas las personas que vieron este video. Pero, ¿saben qué es lo peor? Que está abajo de sus camas, boludo. Juan, Juan. Igual abajo de mi cama no pueden estar, pero no tengo patas, boludo. Por eso siete meses. Juan, ¿alguna vez se te cayó algo ahí abajo al costado de la cama a la noche? Tipo el celo o algo. Tené cuidado, Juan, eh. Tené cuidado porque suelen estar abajo de las camas, boludo. No se te ha caído nada, Juan. Cierran los bienes, en serio. Así es como comenzaría a escribirse esta escalofriante historia. Con algo que de manifestarse frecuentemente ya se ha acostumbrado a él. Ahora lo verás en el siguiente video. Muy atentos. No tengo pantalón, ¿no? No, pero en serio, los muebles cuando están abiertos son las puertas que nos estuvieron mirando a la noche, los demonios. Sí, 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 te los guardo. Nada, güey. Y lo chiflé, pelotudo. Y sí, Shady, es por eso. Amigo, ¿qué era la niñita de allá al fondo? Era mi hija, boludo. ¿Sí? Manera. Era como si de alguna manera este hombre se comunicara con una extraña presencia. Y lejos de que quizás se piense en que esto pudiera ser buena idea, lo mejor es no intentar entablar comunicación con lo desconocido, ya que a partir de este momento, las cosas pueden ir escalando hacia lo aterrador debido a ese lazo de confianza que empiezas a hacer con aquello. Muy atentos a lo que estás por ver y que sucedió a la medianoche. Esta es Erso. Mejor recibo, amigo. ¿Esto fue el video? No. Pasó una remota. Claro, quiero dar una luz prendida también. La luz prendida con la puerta abierta. Aquello comenzaba a desafiarlo y le hacía notar de su presencia a través de pasos, encendiéndole la luz y comenzar a entrar en lo que pareciera un juego en donde le lanzaba señales en que lo tomara en serio o las cosas podrían acabar mal. Es ahí donde este hombre comienza a aterrorizarle el hecho de que lo que sea que estuviese en casa parecía no tener límites. Muy atentos con lo que se viene. Ya me dirás en los comentarios que fue lo que nunca debió haber hecho en el siguiente video. A ver, tío. Atentos. Estudiar, estúpido. Estudiar, estúpido. Estaba dormido. Estaba buscando la luz o la banda que se golpeó. Y la rueda de la puerta abierta. Tal vez se fue ayer en 5 minutos. No. No, Javivi. A la casa, bol. Es genial, la verdad. Sí, lastima tiene un fiambre, pero para 10 sándwiches, bol. Justo, de asombrar aquí. Literal Pero desde la puerta tuve que mirar adentro de la casa Y si, abrió la puerta y trolleó ahí Le tocó el timbre, escuchalo? Pero es medio boludo, no? Okay Oh my gosh, no esto de nuevo No esto de nuevo Que cagón de mierda Horrible esa puerta Efectivamente, jamás debió haber abierto la puerta Lo más probable es que ya no sea solo una entidad Pero por qué abrió, no entiendo No hay nadie flaco, no lo ves, no lo ves Y obviamente el caso sin duda alguna empeoraría Igual cada vez que abrimos la puerta a nuestra habitación O caso invitamos a un demonio a entrar Tipo todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta Y lo mismo que si tenés una silla en tu pieza, boludo Si No me grité, Juani La calma terminó mudándose de casa Sin embargo, aquello parecía seguirlo Y esta vez se manifestaba en el sótano de la nueva casa Entonces, obviamente Obviamente, hemos tenido este ghost por un tiempo Sí, hemos probado el sage Hemos probado todo eso ¿Dos sillas tenés? ¿Para qué? ¿Para que haya dos demonios ahí? Se lo culé a las dos Based on all of your advice I have taken a couple of items That I've inherited from my family's six year business in Mexico And I've inherited a lot of stuff So one by one I've been sticking a couple of things in this box In the basement Now when my wife said that she whistle today And she heard something in the basement, so ¿Cómo le gusta chiflar, eh? Al gordo este No, no Estoy muy seguro si debería... No No We've been stacking up these boxes For the kids to sit and play with No No We'll go down Take a look Hell what that is Que madre boludo Che, pero la misma casa boludo Y pedazo de boludo ¿Qué te vence de ese modo? Por favor Presta mucha atención A la puerta del sótano En segundo plano Carre fuerte Che, pero el mundo de cabeza Creo que dijo de ese modo Y lo siguió, eh ¿Tu dices? Eso dijo Por eso Si, yo me voy a la mía en realidad ¿Se mudó en serio? ¿No escuches? Dijo eso supuestamente No, es redita No creo que es una mochila colgada en la puerta boludo Un extraño Si, si, si ¿Puedes creer que eso es una mochila colgada y el de cabeza flashoando? Se puede ver Una mochila colgada en la... Es una mochila gordo, si En la toma Asomándose desde el marco de la puerta Le vas a hacer zoom y lo va a poner... Me parece que de cabeza trelleo banda, eh No está editado, es una mochila amigo, se lo juro Parece tipo una mochila de guitarra también Ah, es re oscuro por hacer una mochila Ghost! If you have ghost And I honestly think I'm going to have this money from all over the world And Australia and Malaysia They are from collection or not I just, I feel this I'm going to move closer and listen Oh man Just real quick This part of what's in the box I'm going to figure out Che, no será Nico el fantasma que le pone plata y viene Lo viste No, las monedas I mean, it's even back here I'm not I'm not Aparte le chiflás y aparece, amigo Enico Enico Falta que hace Le chiflás y aparece Le dejas plata Enico Se golpeó Falta pelotudo Enico, gente Confirmo Enico, motion Enico Enico, motion Si, si Sagrada naranja No Enico Enico Las manifestaciones eran cada noche más frecuentes y más cercanas a la habitación de este hombre Atentos con lo que pudo grabar durante una madrugada Che que es ese ruido de mierda Un búho Un búho Un búho Un búho Un alto miedo, yo veré su memoria Oh, pará No estaba viendo, pará, pará Lo viste No, hasta la verga Ahí sí que me voy corriendo ¿Ves eso? No, no, no Es mucho, eh Alombrame con la linterna No, es una banda, amigo No, es una banda, amigo Y se mete el chau Enico No hay manera de que alguien salga justo ahí Mi espalda está contra la pared No hay nada No hay nada Ay, estúpido Me asusté yo Me asusté yo Me asusté yo No hay nada Muy intenso, brother ¡Holy crap! ¡Cúrate! ¡Alta pieza, amigo! ¿Qué es ese ruido? ¿Cómo está el búho, eh? ¡No, no, no! 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 Aquel hombre actualizaba el caso con el siguiente registro y bajo esta descripción Mis mañanas como un fantasma ¿Ven por qué no tienen que dormir con la puerta abierta? Yo les dije Psicópatas Alto sótano, boludo ¡La puta madre! El sótano ese es más grande de mi casa, boludo Sí, sí, boludo Una casa para el fantasma, boludo No, ya veo ese me voy corriendo, amigo hago cardio subiendo la escalera Lo está invitando a jugar, eh? Y yo parece invitarlo a continuar su juego Sí Le lanzaba una pelota desde la oscuridad del sótano y esto esto era apenas el comienzo Yo te la da igual, boludo así me hago amigo del fantasmita No me trollea No, fuera de la joda ¿Qué harían si ven eso, de verdad? ¿Pero no es mejor hacerte amigo de un fantasma? No, limpe Aparte podés trolear... Yo le digo, eh, fantasma vamos a asustar gente ahí y me hago amigo del fantasma y asusto a los demás Alto, lo quito, boludo Alto, ¿qué hizo? Amigo, asustás a los demás vos te caerís el fantasma no te hace nada No te va a pajear, dice Tengo que tocar la guitarra, boludo Mira, me tocó la guitarra otra vez Me pasó la banda ayer Mal, Juan Es Juan ¿Hola? Che Che, esa es una banda, eh? Para que suene una guitarra así le tenés que dar con una púa o con un... O sea, no lo podés hacer con un hilo a eso Pará, le estoy buscando la lógica Eso con un hilo no lo podés hacer Era la guitarra en serio, eh, sonó ahí al lado No, efecto de sonido no es, boludo, no, no, no Tiene que estar muy bien editado, mirá lo cerca que se escucha, mirá Mirá Se nota que es de ahí, eh Entonces sí, lo que vimos en la puerta era la mochila por esta guitarra Sí, sí, para mí sí Si tiene una guitarra seguramente era la mochila de guitarra el tarado este jajaja no, 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 no Pero cortale las cuerdas, enfermo, andate a la mierda Vuelta camioneto tiene, boludo Tiene dos encima, boludo El puede ser Juanma No, no está editado Es una de las evidencias más inquietantes del caso. Aquello se manifestaba de manera más agresiva. No está editado porque se escuchó del otro lado de la puerta. Clarísimo. ¿Es una rueda? Sí. ¿Puedo conseguirlo ahora? ¿Estás ahí? Pará, pero... ¿Hay alguien que está hablando? ¿Un niño, una niña o un bebé, no? La hija, boludo. La hija, la hija, ¿no? Ahora, yo siempre me pregunto. Bueno, pero es bebé igual, con cinco años, para mí es un bebé. Si realmente está todo preparado para asustar a tu hijo, hija, sí tenés que ser re... re salame, re gil. El nene le dice... ¿Nos podemos ir de acá ahora? Él le dice tranquilo. Esto a mí me deja pensando, cuando hay niños así. Gracias, Ertan, por esos ocho meses. No, hermano. Sí, no puedo ir. No creo que sea tan solito de asustar a la hija así, posta. No pasa nada, vamos, no, siga ahí solo. ¿Ustedes piensan que un padre va a ser tan gil de asustar a su hija? No, para, fuera de joda, fuera de joda. Para mí, cuando hay niños así, tipo, y se ponen a llorar y eso, a mí me hace dudar, ¿eh? No, es un audio, es un audio. Te lo decimos el video. Evidentemente, podemos sospechar en que se trata de más de una entidad. No puedo actuar, es alegre, pero bueno, no creo. Pero esto no era todo. Durante una madrugada, la cámara de seguridad instalada en la entrada principal, le alertaba de movimiento. Cuando este hombre revisó lo que sucedía, se encontraba con esta aterradora escena. Muy atentoso. Observen detenidamente esta zona. Muy atentoso. ¿Qué zona? Muy ruido. Lo viste. Orbes, anótenlo. Mira, una orbe. Sí, una orbe, una orbe. Algo comenzaba a caminar frente a la casa. No, es un fantasma vecino troll, boludo, que quiere ir a trollearlo a él, nada más. Lo está trolleando a él, boludo, es un hater. Después de este evento, las manifestaciones incrementaban. Esto fue lo que pudo grabar la mañana del 23 de marzo. ¿Cómo la tiene con ella del sátano, eh? ¿Hola? ¿Hola? Desde que nuestro cúster se murió, las cosas han estado... ...pocionadas. No voy a volver. ¿Hola? ¿Qué tal? 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 Enseguida te dejaré con algo, algo que hasta la fecha este hombre continúa aterrorizado con el simple hecho de recordarlo. El perro esta gruniendo eh. El perro esta ladrando y gruniendo boludo. Mira, 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 que es un... Hay algo ahí, alto miedo. Pero ahora, no lo ves tanto subir? No, es Tommy. No, yo no lo vi, yo no lo vi. Seguro que va a la captación de la cámara. Ah, ahi esta, si, es verdad. Red Head, como se asoma, bro. Che, el perro ladra pero no va. Es su novio agregado tambien. El perro esta mas cagado que vos y Rommel, boludo. Que pasa, hombre. Estan tocando. No, se le van a meter mas bicho. ¿Puedes parar por favor? No, esta aburrida con razon. Che, para afuera de joda, muy bueno este video. Es muy increíble, eh. Está bueno. Mira ese streamer, tío, boludo, monitor, mira. Goodbye. Asi juega. Romel hace un rato, que te pasa estúpido cuando dije que estaba cagado. Una de las escenas mas escalofriantes de esta historia es justo la que estas por ver. Te pongo en contexto. Aquel hombre era despertado por fuertes golpes en el primer piso. Al revisar lo que estaba pasando, se encuentra con esto. No, no quiero ver mas esto. No, pará. Gaby Panza. ¿Qué? Estaba en la sala de streaming, es Nico. Y si. Pará, lactose. Lactose? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? No te voy a matar. Me parece que andas a casa, boludo. Más raro, eh. Les voy a matar. Baja la térmica, boludo. Una vez más, a la escalofriante manifestación lo desafiaba invitándolo a buscarlo y desapareciendo frente a él. ¿Punto de partida? ¿Punto de partida? Muy atentos a lo que sigue, pues la historia aún tiene partes por contar. Te pido que a partir de este momento, imagines que eres tú quien se encuentra grabando. Por favor. No temas. Repito. No temas. ¿Escuchaste de no temas, Ramel? No temas. Estás asustado, Ramel. Estás temiendo. Incumplió la regla, boludo. Leave. No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? Pero hacéle zoom, gordo. Che, el perro no se lo ve nunca. ¿Qué eres? Stop. No. 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 No salgas. Ahí está el perro pelotudo. ¿Lo querías ver? Ahí lo tenés. Es un perro de mierda. No aparecía más, joder. Te re cerró el orto, gordo. Claro, es un golden. Por eso no se lo ve. Estaba re cagado. Los golden son re cagones. Lo dejó pasar, estúpido este, ahora, verdad. Querían ver el perro que decían. Ya decían que eran audios, el perro pelotudo. Ahí lo tienen. No, no son audios. Se notan el sonido. Te das cuenta cuando está editado, boludo. Oh, no. Pero... Es fácil evitar eso. Qué gordo cagón, boludo. Hey, hey, hey. Muy bueno este video, posta. Hacía mucho no veo un video así tan bueno, boludo. Muy bueno, boludo. Bato el perro, no. Una serie de eventos negativos que se transmiten de generación en generación. Pará, gordo, me lo sabe de mierda. No. El ser que toca la puerta y las maldiciones familiares puede radicar en la creencia de que este ser sobrenatural es el portador o el mensajero de la maldición. Según esta creencia, el encuentro con el ser que toca la puerta puede ser un presagio o una advertencia de que la maldición está activa en la familia o que algo negativo está por suceder. No, amigo, mirá esa foto. Eh, o este de las manos es una banda, eh. Che, igual las manos estaban re flotando, boludo. No, Facebook. Cuéntame, ¿te gustaría que añadiera seguimiento a este caso? Más o menos a ver a través de tu like y un comentario. No te olvides de seguirme a través de mi Facebook. ¿Qué pasó con el de Dross, boludo? ¿Te acuerdas que era un mexicano? Ni puta idea, boludo, murió. A mí ese estaba muy piola, boludo. Sí, ese estaba. No sé si el chat se acuerda. ¿Te acuerdas que el vivo lo hizo en serio, boludo? Está re zapado, boludo.